¿Qué tal amigas y amigos de Radio Encuentro y de NTV? Muchas gracias por hacer clic nuevamente y compartir con nosotros este resumen semanal de los principales hechos que consideramos importantes y que compartimos en este resaltador. Le vamos a contar que nos pueden seguir en nuestro sitio Facebook NTV Viedma o en nuestra página en YouTube, NTV. Comenzamos con el tema que nos trajo el día lunes. Fue la lectura de la sentencia por parte del tribunal que condenó a Julio Antueque a 12 años de prisión y a Juan Bernardi, el ex juez de Cámara, a 5 años de prisión en el marco de la causa conocida como de corrupción de menores. Vamos a compartir lo que fue la lectura de esa sentencia y además la expresión de las mujeres organizadas de la comarca. La sala A de la Cámara de lo Criminal de Viedma resuelve. Primero, condenar al señor Julio César Antueque de condiciones personales ya relacionadas en autos a la pena de 12 años de prisión, accesorio a legales y costas por considerarlo. Autor penalmente responsable del delito de facilitador de actos de corrupción de menores en concurso ideal con facilitador de la prostitución de una menor de edad. Segundo, condenar al señor Juan Antonio Belmardi de condiciones personales ya relacionadas en autos a la pena de 5 años de prisión, accesorio a legales y costas por considerarlo autor. Penalmente responsable del delito de promoción de la corrupción de menores. A la lectura de la sentencia en el juicio contra el ex juez Juan Bernardi y Julio Antueque, parte de la banda denominada Los Viejos. Llegamos a esta instancia porque hubo una denuncia y fue justamente una mujer y luego otras mujeres las que se animaron a denunciar, las que decidieron poner fin a esas atrocidades que en Viena todo el mundo sabe, pero nadie hace nada. Hubo un Consejo de la Magistratura que destituyó al juez corrupto y abusador y eso nos llenó de expectativas. Sin embargo, estas se fueron diluyendo, primero con el cambio de carátula en la causa que le permitió a Bernardi quedar libre. Lo que pretendemos es que los viejos que representan el poder local dejen de explotar y de abusar de nuestras niñas y adolescentes. Que el Estado rionegrino ofrezca respuestas y garantías reales a las niñas, a los niños y a sus familias en situaciones de vulnerabilidad. Que se deje de señalar y criminalizar a las niñas pobres, insinuando que ellas mismas provocan los abusos a los que las someten. Que la prensa local deje de vendernos estos discursos cómplices, que no hacen más que emparar y proteger a todos los involucrados en la red de explotación sexual infantil, compuesta por hombres y mujeres del poder, y con un dudoso prestigio social que debe ser fuertemente cuestionado. Nada de esto depende de la sentencia de hoy. Los jueces terminarán de leer y las niñas y adolescentes seguirán siendo explotadas. Ninguna de nosotras y nosotros se va tranquilo a casa sabiendo esto. Pretendemos que a los funcionarios judiciales les pase lo mismo. Mujeres organizadas de la comarca. Esta semana, trabajadores nucleados en ATE realizaron una radio abierta frente al hospital de Viedma, oponiéndose a lo que es el decreto 58 del año 2017, que plantea serios ajustes en lo que es el servicio de salud pública de la provincia. Nelly Costa nos da detalles de lo que genera este decreto 58 del gobernador de la provincia. Sí, la verdad que no es solamente en este hospital, sino a lo largo de todos los hospitales de la provincia, y donde se van permeando o se va visualizando este ajuste que fue realizado por este gobierno. No puede ser que un servicio que antes tenía 12 personas, por ejemplo, esterilización o mantenimiento, hoy tengan 5 personas. Esas 5 personas tienen que trabajar más horas para poder llegar a alcanzar la línea de atención. Hay cosas puntuales, ayer lo manifestaban algunos compañeros, de que nosotros antes recibíamos el prosome, era nuestro laboratorio, nuestra fábrica de medicamentos, un bien social. El prosome antes hacía 32 fórmulas, hoy está haciendo una. Atravesamos los 90 con grandes problemas de medicamentos y bueno, se hizo un laboratorio. Hoy estamos atravesando un 2017 donde nuestro laboratorio, donde pusimos un montón de inversión, donde hubo un proyecto de un medicamento bien social, no lo estamos garantizando. O sea, no lo garantiza el que está tomando una decisión. Y los trabajadores docentes también continúan con medidas de fuerza. Esta semana hubo un paro en adhesión a una convocatoria de la CETERA, que está solicitando al Gobierno Nacional la apertura de las paritarias en el ámbito nacional precisamente. En el caso de Río Negro, la UNTER llevó adelante una actividad en la Plaza San Martín, llevando allí a cabo una convocatoria para que vecinas y vecinos colaboren con el fondo de huelga. Decidimos realizar unas tortas fritas acá en la plaza, además para comentarle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo y por qué seguimos con este paro. Bueno, se hicieron distintas actividades para el fondo de huelga, se hicieron ya locros, que anduvo muy bien la venta, dulces, que algunos quedaron y estamos acá en la plaza ofreciéndolos. Y bueno, ahora las tortas fritas ya en un ratito las ponemos a fritar y está previsto una peña para el día 12 de abril, que ya va a salir la convocatoria porque estamos terminando de organizarla. Y esta semana la Municipalidad de Viedma, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, continuó con actividades vinculadas con el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este caso, presentando una producción audiovisual que cuenta lo vivido por dos ex detenidos desaparecidos que en la década del 70 representaban a trabajadores de la construcción que se desempeñaban en la mina de Sierra Grande. Daniel Ávalos, una de las víctimas de esa detención llevada adelante por el gobierno militar durante la última dictadura cívico-militar, dio detalles de este documental que se titula ¿Puedo contar a callar el silencio? La historia es maestra de la vida y recordar esta fecha de memoria, verdad y justicia en defensa de la democracia, en defensa de las instituciones, que es lo más fundamental. Si hubiera habido justicia no hubiera paseado todo lo que pasó, no hubiera habido desaparecido y tampoco hubiera habido, no hubiera estado nunca preso. Y abogamos para que las instituciones, que haya justicia siempre, que es lo más fundamental. Hoy vamos a ver un largometraje que cuenta, ¿no? Vos contás tu testimonio en uno de los juicios que se hizo a represores. Contanos cómo lo viviste y también, bueno, cómo estás viviendo esto de verlo junto a un montón de gente. Y cuesta, cuesta verlo, pero bueno, también es la realidad, hay que aceptar la realidad. A veces uno hace un manto de silencio para no hablar más nunca de lo que pasó, pero bueno, es fundamental y ser valiente y sacar todos esos miedos y hablar verdaderamente de lo que pasó con la verdad, con la verdad, siempre con la verdad. Pero no fue esta la única actividad que se desarrolló en el marco del Día de la Memoria por la verdad y por la justicia durante esta semana, sino que también ocurrieron dos hechos trascendentales para Vierma y su historia. La señalización de la Comisaría Primera como centro clandestino de detención durante la dictadura y también la señalización de la escuela de cadetes de esta ciudad, también como otro excentro clandestino de detención durante la dictadura. O sea, conversamos con Daniel Ávalos, quien estuvo detenido en abril del año 76, tanto en la Comisaría Primera como así también en la escuela de cadetes. Esta es parte de la memoria y de la verdad y la justicia y nunca más. O sea, que el día que tengamos que caer presos caemos por la justicia, no por esta metodología de castigarnos, de torturarnos, de desaparecidos. Yo hoy puedo hablar, pero mis compañeros que han desaparecido no sabemos de su historia ni de su vida. Usted estuvo detenido tanto aquí en esta comisaría como en la escuela de cadetes, ¿no? Correcto, sí, estuve acá por la... o sea, de Sierra Grande nos la dieron a la primera. Esos son los recuerdos. Después volví de nuevo acá, a la primera. Cuando se firmó el documental, cuando fue el proceso del juicio, ¿usted volvió aquí a la Comisaría Primera a recorrer este edificio? Sí, sí, volvimos a recorrer, a recorrer los lugares y, bueno, los lugares donde estuvimos, los lugares donde también se torturaba, donde sentíamos los gritos. Siempre lo que yo recuerdo, que me llegó muchos años, fue cómo sentíamos la tortura, ¿no? Porque a veces es preferible que te tortures y no sentir cómo torturaban. Era terrible, no hay palabra para... era miedo y terror. De esta manera llegamos al final de este resaltador, el repaso de las noticias o los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante esta última semana. Y antes de despedirnos, queremos mandar un saludo y un abrazo muy grande a todas las familias, a las vecinas y vecinos del barrio 30 de marzo, que cumplieron precisamente nueve años en esta semana. El día jueves 30 de marzo, un nuevo aniversario de este barrio que surgió como una toma, una ocupación de tierras en el año 2008. Nos despedimos, les agradecemos y les pedimos que nos sigan acompañando, haciendo clic la semana próxima, el día viernes. Nos pueden buscar, nos pueden encontrar también en nuestra página de YouTube en TV o en nuestro perfil de Facebook en TV Viedma. Ya sé que lo dije mal, pero se entendió. Muchas gracias.